Quema, quema, quema Quema, quema, quema Chhati maya ke mahi mahi chai bhaare Chhati maya ki jai Chhati ni suruj mal baari chai matkari Sura jadev ki jai Chhati maya ke mahi mahi chai bhaari Chhati ni suruj mal baari chai matkari Dukhiyya ke dukh waahan rei chai Haray dukhiyya ke dukh waahan rei chai Chhati maya ke mahi 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 chai Chhati ni suruj mal baari chami matkari Chhati maya ke mahi mahi chai bhaari Chhati ni suruj mal baari chami matkari Dukhiyya ke dukh waahan rei chai Aaree dukhiyya ke dukh waahan rei chai Chhati ni suruj mal baari chai Chhati ni suruj mal baari chai Chhati ni suruj mal baari chai matkari 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!